Rodríguez Larreta, bueno, compartiendo junto al gobernador Gustavo Valdés, visitando el stand institucional hoy de la provincia de Corrientes. Sí, compartimos toda una recorrida, vimos mucha gente, saludamos, hablamos con mucha gente, escuchamos, siempre con Gustavo nos importa mucho lo que la gente nos dice. Fui a un stand de Corrientes que estaba lindísimo, me regaló unas alpargatas que me dicen que son las mejores de todas, así que vamos, las voy a probar. Y bueno, después comimos unos choripanes acá, con Gustavo y todo el equipo de Corrientes, con el equipo nuestro de la ciudad. Fundamental esto que usted dice, escuchar más en este ámbito. Muy importante, sobre todo acá el campo, que tiene tanto potencial, tanta energía, tantas ganas, lo vamos a apoyar en Corrientes, es muy importante, Gustavo le da mucha manija al campo, bueno, eso mismo debería pasar en todo el país. Muchas gracias. Gracias.